¡Vaya! Por esa condena, y aún sufres, por esa condena, te insiste, te insiste, te insiste, te insiste, abusadora, 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 ahora sí, te matan la pena, y ahora sí, te matan la pena, y te has ojo, con amor de buena, y te has ojo, con amor de buena, y aún sufres, por esa condena, abusadora, 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 abusadora ¿Qué es eso? Yo, yo quiero ser contigo Me insistes tú Me insistes tú Me insistes tú Me insistes tú Vamos a morar Vamos a morar Vamos a morar Vamos a morar Vamos ¿Qué es eso? Gracias 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 Gracias